¿Tuviste la oportunidad de hablar con Scioli en estos días? Sobre todo ahora después del cierre. No, no hablé con Scioli, pero le tengo gran respeto. Verdaderamente era una persona que tenía todo el derecho a ser candidato. Había sido vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, y su gestión en Brasil ha sido muy buena. Muy positiva, creo que ponderada por todos. Es indudable que tenía todo su derecho. Creo que ha sido, de alguna manera, la idea de la unidad no le dio espacio a él. Pero es una persona con grandes valores, le tengo mucho respeto. Bien, bien. Bueno, ¿cómo ves la fórmula? A mí me parece que acá va a ganar quien hable para adelante y no para atrás. Y que nuestra fórmula tiene que plantear dos temas. Uno es el precio de los alimentos, la inflación, un plan antiinflacionario. El primer problema que tenemos todos es ir al almacén, al supermercado, a ver si alcanza o no alcanza. Las dificultades que tiene el que tiene un trabajo, el que no tiene un trabajo, el que tiene un plan y el que no tiene un plan. Estabilizar el precio de los alimentos para mí es la clave. Y el segundo punto es la inseguridad. Esto de que alguien tiene que dar dos vueltas a la manzana antes de entrar a la casa, gente que después de las seis de la tarde no se mueve de su casa, el padre o la madre rezando con sus hijos que todavía no volvieron a la noche. Bueno, claramente es eso. Si logramos plantear propuestas hacia adelante, y estoy seguro que lo vamos a hacer, la sociedad nos va a escuchar. Si no, va a buscar otras alternativas. Mucho va a depender de cuánto veamos. Y avancemos en serio sobre el tema de inflación, precios de alimentos y sobre el tema de inseguridad. Bien, o sea que considerás que en definitiva el resultado electoral depende en gran medida de la campaña que ustedes hagan. Sí, yo considero. Primero que está quebrada la relación de la sociedad con la política y la sociedad no le cree a la política. Que tiene la sensación de que la política habla de cualquier cosa, que no vive la vida. Bueno, prueba de eso son las elecciones que ya se fueron dando en las provincias con un grado de inasistencia importantísimo. Bueno, en la última en Córdoba se elegía gobernador, era un momento importante, 62% de votos, de votantes, nada más, realmente. O sea, primero creo que está quebrada. Y segundo creo que la sociedad está cansada de la grieta y del debate para atrás. Gracias.